Sale pues, otro temita más por ahí, vamos a enviar con mucho gusto, amigos, los distintivos plebes Se llama Si Dios me lleva con él en las cámaras, mi compa de Chaggy Films Y en el audio, mi compa Ahumada de Spartan Zone Sale, Si Dios, Si Dios me lleva con él, dice En noche cuando tú duermes, te contemplo Y acaricio en silencio tu cabello Y me digo que suerte que he tenido De encontrar un amor tan dulce y bello De encontrar un amor tan dulce y bello Hay veces cuando me dices Tengo miedo Que algún día el destino nos aparte Y que la muerte te lo avisa cuando llega Sea la culpable de que ya no vuelva a amarte Sea la culpable de que ya no vuelva a amarte Si Dios me lleva con él Si Dios me lleva con él No debes sentir el amor Yo te estaré protegiendo Tus pasos iré siguiendo Porque es que tengo este amor Si Dios me lleva con él Si Dios me lleva con él Si Dios me lleva con él Ahí a mí me voy a esperar Cuando se quiere de menos Está escrito en las estrellas No hay principio ni final No hay fuerza que pueda ya Separarnos Separarnos Tu alma con mi alma están unidas Y son eternamente compañeras En este mundo y también en la otra vida En este mundo y también en la otra vida Si Dios me lleva con él Si Dios me lleva con él No debes sentir el amor Yo te estaré protegiendo Tus pasos iré siguiendo Porque es que eterno este amor Si Dios me lleva con él Si Dios me lleva con él Ahí a mí me voy a esperar Cuando se quiere de menos Está escrito en las estrellas No hay principio ni final Eso Uruchay Films y Spartan Son los distintivos ¡Sale!